One, two Ay, a ver quién se acuerda esto Ahora me quieren tumbar El hombre araña, mamá, dice Ahora que de otros brazos Te he visto que van a pasar Me acuerdo tantas cosas Que no sé si volverán Y aunque ha pasado el tiempo Recuerda aquellos días Felices que a tu lado Ya no sé si volverán Y que tú hiciste con el amor Que tú miraste Que hiciste con los días Que hiciste con las horas Que hiciste con las alegrías Que hiciste con las amas lloras Así que tú hiciste con el amor Que yo te di Anda Ay, ahora sí que lo hiciste buena, buena, buena Y como dice Renzo Vamos, que el mar de la oveja dice que Ahora sí que hiciste buena Ahora sí Ahora sí que lo hiciste Ahora sí que lo hiciste Tú te fuiste unida Y si te fuiste perdiste Ahora sí que lo hiciste buena Ahora sí, ahora no Ahora sí, ahora no Ahora sí que lo hiciste Mira, mamá Que tú me lo hiciste Ahora sí que lo hiciste buena Y eso está bien Y eso está bueno Ahora sí que lo hiciste Y me pregunto con qué Ahí la va a chapear cantero Pregúntale a cómo Ahí la va Me acasó a esto como va Y se Explosión, mamá Achito ya Ay, y como tú haces cosas Estás acabando con la Bana Estás como te hagan la Bana Y yo sé Y como tú haces cosas Qué cosa Que estás acabando con la Bana Tú estás como te hagan la Bana Tú estás, tú estás Como te hagan la Bana Y como tú haces cosas Estás a tus anchas Y que te hiciste con el amor, con el amor que yo te daba Y como tú haces cosas, estás acabando con la vanas Y como tú haces cosas Y como tú haces cosas, estás acabando con la vanas Y como tú haces cosas, estás acabando con la vanas Oye no te me hagas, no te me hagas que te conozco No te me hagas la buena, si te conozco más carita No te me hagas la mala buena, qué cosa No te me hagas la mala vida, si qué Si cuando briló de espalda, estás acabando con la vanas A mí se pasa con la vanas No te me hagas la mala buena, no te me hagas la mala vida No te me hagas la mala vida, si cuando briló de espalda No te me hagas la mala buena, no te me hagas la mala vida No te me hagas la mala vida, si cuando briló de espalda Estás acabando con la vanas Y no te estás cuidando No te me hagas la mala buena, no te me hagas la mala vida No te me hagas la mala vida, si cuando briló de espalda Qué rico mami, estás acabando por ti Repítelo otra vez Ay, qué cosa es esto mami Set it out girl, come on girl Ay, ay, ay muchacho A quién tú vas a tumbar Si tú sabes yo Ahora quieres que yo me caiga ¿Qué goza? Ahora me quieres tumbar ¿Pero qué? Pero yo soy una araña ¿Qué goza? Paire más, paire más Ahora quieres que yo me caiga Ahora me quieres tumbar ¿Estás loco, si yo? Pero yo soy una araña ¿Qué goza, mami? Paire más, paire más Ahora quieres que yo me caiga Ahora me quieres tumbar Pero yo soy una araña ¿Quién soy? Paire más, paire más Pero yo soy una araña Paire más, paire más Pero yo soy una araña Muchachos Paire más, paire más En regreso de trago Que vengo Pero yo soy una araña Paire más, paire más Por eso mira mami Está sacabando con un lima Con la quinta y con los mangos Ay, está sacabando mami Mira, lo hice Y como tú haces cosas ¿Qué cosas? Estás sacabando con La Habana Que estás como te da la gana Tú estás, tú estás Como te da la gana Como tú haces cosas ¿Qué cosas? Estás sacabando con La Habana Mi hermana Que estás como te da la gana Que tú hiciste con el amor Con el amor que yo te daba Y como tú haces cosas ¿Qué cosas? Estás sacabando con La Habana Muchachos Estás como te da la gana Algo para arriba Y una sola banda Y como tú haces cosas ¿Qué cosas? Estás sacabando con La Habana Estás sacabando con La Habana Mi hermana Estás como te da la gana Y como tú haces cosas Te vas sacabando con La Habana Mi hermana Y como tú haces cosas Estás como te da la gana No sé que nada Ahí nada más Complaciendo a Eric Dice que es la única canción Que le faltaba de explosión